Jajajaja Jajajaja Epejé Cumbia Sabanera Oye Gregorio Uribe Sol y Leonardo Linda familia Ahí viene Leonardo Trayendo alegría Ahí viene Leonardo Trayendo alegría Vino pa' cambiarnos mi cielo Tu vida es la mía Vino pa' cambiarnos mi cielo Tu vida es la mía Vino pa' cambiarnos mi cielo Cuatro horas de sueño La que traigo encima Cuatro horas de sueño La que traigo encima Es un noble empeño Carajo Que su risa anima Es un noble empeño Carajo Que su risa anima Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Leonardo De San Jacinto De San Jacinto Para el mundo Carmelo Torres Y su cumbia Sabanera Música Y esto va Mara Orlando Aunque a mi camina Ya toca los cueros Mi niño Aunque a mi camina Música Damos bienvenida Música Ay Leonardo Ay Leonardo Sembla este pelino Que aquí en el pecho Yo guardo Ay Leonardo Ay Leonardo Dios cuide tu vida Y de tu carácter gallardo Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Leonardo Pura cumbia sabanera Puro sabor colombiano Ay Leonardo Nació un tamborero Nació un tamborero Nació un tamborero Pa' que lo gocen En todo el mundo estero Sembla este pelino Que aquí en el pecho Yo guardo Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Leonardo Ay Pura sabrosura Pa' que la bailes En todo el mundo entero Dios cuide tu vida Y de tu carácter gallardo Música